Bueno, en este vídeo os voy a presentar las maniobras, cómo realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica en pediatría. Las causas por las que vamos a necesitar realizar las maniobras de reanimación pueden ser por atragantamiento, por ahogamiento, por asfixia, ya puede ser mecánica o por compresión o el síndrome de muerte súbita en el latante que estaría dentro de este tipo de asfixia, de obstrucción. Y otras causas como pueden ser hemorragias graves, traumatismos graves, reacción alérgica grave, intoxicaciones, bajadas de azúcar, electrocución, una crisis asmática grave, una hipotermia o incluso un golpe de calor. Vamos allá. Empezamos por el cuerpo extraño en vía aérea. Es un accidente infantil frecuente, desgraciadamente, sobre todo en niños menores de 5 años. Las causas que lo pueden provocar, sobre todo frutos secos, por eso están contraindicados a menores de 6 años dar frutos secos, caramelos, gominolas, huesos de pollo, espinas de pescado, monedas, pilas de botón, juguetes, pequeñas piezas, canicas, botones... El tipo de atragantamiento que podemos tener es un atragantamiento parcial donde las vías aéreas no están totalmente obstruidas, donde el niño podrá toser, se le escuchará una respiración forzada, pero se le escuchará, pero si esta obstrucción no se soluciona, puede acabar en un atragantamiento total, donde el cuerpo extraño no permitirá la entrada ni la salida del aire, la víctima, el bebé o el niño será incapaz de respirar, empezará a palidecer en un principio y posteriormente se pondrá azul, se agitará y perderá la consciencia, de manera que si no se actúa puede morir por asfixia. Empezamos con una obstrucción leve, un niño que se atraganta, que está consciente, empieza a toser, vemos que tose, que puede respirar, hablar o llorar y tiene buen color de labios. Lo que hacemos es ponerlo en posición incorporada y animarle a que siga tosiendo. Le diremos, venga, tose, tose. No golpearemos la espalda, no lo zarandearemos. No tenemos que hacer nada porque si lo zarandeamos o le digamos golpes en la espalda podemos impactar más el objeto y empeorarlo. Entonces, lo que haremos es abrir la boca, si vemos el objeto le realizaremos, lo extraeremos con la maniobra de gancho, siempre y cuando sea visible y accesible, si no, no lo realizaremos. Y si tosiendo el niño, con la misma tos, que es un mecanismo que tiene el cuerpo, con todos los músculos respiratorios y el diafragma de expulsar el objeto se soluciona, pues lo que haremos es tranquilizar al niño que se habrá llevado un buen susto y observar. Si vemos que el niño sigue o tiene molestias en la garganta, le cuesta tragar o respirar, o pensáis que puede quedar algo del objeto dentro, debemos acudir a un centro sanitario. Sin embargo, si tras esta tos no se soluciona, puede llegar a ser una tos inefectiva porque no se soluciona, tenemos que estar pendientes del niño, vemos que el niño tiene dificultades ya para respirar, quedar cadas, continuas, que tiene una tos persistente, afonía o babeo y deberíamos de actuar. Estamos ante ya una obstrucción grave, donde su propia tos no es efectiva y tenemos que actuar. El niño está consciente, tiene la tos débil o inefectiva, está dejando de ser efectiva esa tos, no puede respirar, hablar o llorar y empieza a ponerse pálido y luego morado. El signo universal de ahogos es que se eche las manos a la garganta o al cuello. En los lactantes las manos a la garganta no, pero sí que veremos que está pálido y luego se pone morado. El niño a la larga acabará inconsciente y te hará gestos solicitando la ayuda. Por lo tanto, tenemos que actuar antes de que acabe inconsciente. A tener en cuenta la maniobra de gancho que os he comentado. Tenemos que examinar la boca. Si el objeto lo vemos fácil de extraer, introduciremos un dedo, el dedo índice por la comisura de la boca, a modo de gancho, y efectuaremos un movimiento de barrido de atrás, como indica esta foto, de atrás hacia adelante. No lo haremos si lo vemos poco accesible o no lo tenemos claro, porque lo podemos empeorar. Niño consciente, con tos ineficaz, menor de un año, que vemos que no hay manera, que no lo puedes pulsar por él mismo. Cogemos al niño y nos lo colocamos lo primero en el antebrazo, en nuestro antebrazo, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo. Nos lo colocamos en el brazo y podemos colocar incluso apoyarnos en nuestra pierna, en nuestras piernas. Con la mano dominante, realizaremos cinco golpes interescapulares, aquí en los homoplatos, en dirección hacia la nuca, como si quisiéramos arrastrar el objeto hacia la boca. Cinco golpes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Al mismo tiempo que damos los golpes, con la otra mano, aparte de sujetar el cuerpo, mantendremos la boca del niño y la mandíbula abierta, para permitir que respire por la boca y que expulse el objeto si lo tiene ahí. Seguidamente, voltearemos al niño, volteamos al niño, nos lo colocamos en el antebrazo, nos podemos apoyar en nuestra pierna, siempre con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, colocamos dos dedos, estamos hablando en menores de un año, dos dedos, un centímetro por debajo de la línea intermamilar, las mamilas son las tetillas, pues un centímetro por debajo. Colocamos los dos dedos y realizamos cinco compresiones enérgicas torácicas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos a voltear al niño y realizamos otros cinco golpes entre los homóplatos. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Lo volvemos a voltear y mientras vamos viendo si el niño expulsa el objeto. En mayores de un año, también se realizan los cinco golpes entre los homóplatos, pero a diferencia de las compresiones torácicas, en el niño mayor de un año, realizaremos la famosa maniobra de Hemlich. Entonces, empezamos con el niño. El niño tiene más de un año, pesará más de diez kilos, por lo tanto, en el antebrazo no lo vamos a poder mantener porque pesa mucho. Lo que haremos es agacharnos, nos pondremos a la altura del niño de rodillas, tiraremos al niño hacia delante para que el efecto de la gravedad ayude también a expulsarlo, de manera que colocaremos una mano en su pecho, una mano en su pecho, y con la otra mano realizaremos cinco golpes interescapulares enérgicos hacia la nuca, como intentando llevar el objeto hacia la nuca. Cinco golpes. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Seguidamente, le colocaremos, realizaremos la famosa maniobra de Hemlich, que consiste en colocar el puño cerrado entre el esternón del niño y el ombligo. Y con la otra mano abierta, taparemos ese puño cerrado y realizaremos cinco compresiones hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Volveremos a colocar al niño hacia delante, le pondremos la mano delante para que al golpearle y al realizarle los cinco golpes no se nos vaya hacia delante. Y volveremos a realizar cinco golpes interescapulares entre los homoplatos. Vamos valorando si va expulsando el objeto y cómo se encuentra el niño, si se soluciona. Resumen. Niño consciente, que responde, puede ser más o menos, pero responde. Y tos, con tos, que nos efectiva con sus propios mecanismos de tos. Lactante, cinco golpes interescapulares o en la espalda. Lo volteamos y realizamos cinco compresiones torácicas. Y valoramos si se ha extraído el objeto o si está accesible. Y volvemos otra vez. No ha salido el objeto, cinco golpes a la espalda, cinco compresiones torácicas. En el niño mayor de un año, nos agachamos, le ponemos la mano en el pecho, lo tiramos hacia delante y le realizamos cinco golpes en la espalda. Y seguidamente, ponemos el puño entre el esternón y el ombligo y la otra mano encima de ese puño y realizamos cinco compresiones abdominales o maniobra de Hembridge. Volvemos, valoramos si ha extraído el objeto y volvemos otra vez. Cinco golpes en la espalda, interescapulares, cinco compresiones abdominales. ¿Hasta cuándo repetir los ciclos? Una de dos. O se destruye la vía aérea, sale el objeto o el niño acaba inconsciente. Comparada cardiorrespiratoria. Llamaremos al 112 si no ha llamado ya alguien, que lo ideal es que hubiera alguien que llame o gritar llamando e iniciaremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo sabemos que estamos en parada cardiorrespiratoria? En una obstrucción, el niño acaba inconsciente, no se soluciona, no respira, está pálido morado, no hay pulso, que en el caso de los papás o personal no sanitario, tampoco se recomienda que estéis valorando el pulso porque con los nervios no vais a saber valorarlo si no sois personal experto y sobre todo lo más importante pues que el niño no responde a ningún estímulo, el niño no hace absolutamente nada, inconsciente, pálido morado y el niño no responde cuando le gritamos, cuando le hablamos, cuando le llamamos por su nombre. Las causas por las que vamos a necesitar de realizar unas maniobras de reanimación cardiopulmonar o las causas por las que el niño puede tener una parada cardiorrespiratoria puede ser el atragantamiento, que es de lo que estamos hablando y otras causas puede ser, como hemos dicho anteriormente, una hemorragia masiva, un ahogamiento, un traumatismo grave, ya sea torácico o de cabeza, una intoxicación, electrocución, una reacción alérgica grave, una crisis asmática grave, un golpe de calor, una hipotermia o una bajada de azúcar. ¿Qué hacemos con un niño que está, que vemos que está, que no responde? Pues bueno, nos arrodillamos al lado del niño y le tenemos que hablar en voz alta, le frotamos el pecho, le presionamos el hombro, le damos pellizcos, observamos si abre los ojos, si emite algún sonido, si respira o mueve los brazos o las piernas, llamar por su nombre, sacudir, pellizcar, vemos que no responde, gritamos pidiendo ayuda, llamamos al 112 y empezamos a colocar al niño boca arriba sobre una superficie dura porque vamos a iniciar las maniobras de reanimación y para ello el niño tiene que estar sobre una superficie dura. La secuencia de reanimación, estas siglas A, B, C, A, Airway, vía aérea, nivel de conciencia, nos ponemos con el niño tumbado en una superficie dura, ya pueda ser el suelo o una mesa y vemos, nos acercamos al niño, vemos si hay movimiento torácico o abdominal, escuchamos si hay ruido respiratorio y sentimos si hay, exhala, el niño exhala aire y a la mejilla. Para ello, antes de realizar esta maniobra, al niño lo tenemos que colocar tumbado y le realizaremos la maniobra frente mentón, es decir, la cabeza no puede estar tirada hacia adelante porque si no, así no lo podemos valorar. En un lactante, tumbaremos al niño, colocaremos una mano sobre su frente y con la otra mano le apoyaremos los dedos en la barbilla, tirándole un poquito hacia abajo para que la boca quede abierta, de manera que la oreja quede a la altura del hombro. Posición es lo que se llama posición neutra, de maniobra frente mentón. Y en los mayores de un año, la cabeza tiene que estar en hiperextensión, es decir, colocamos la mano en la frente, pero estiramos con la mano un poquito hacia atrás al mismo tiempo que con los dedos tiramos de la mandíbula hacia abajo, de manera que la oreja no esté a la altura del hombro, sino esté a 45 grados. Lactantes, posición neutra, mayores de un año, hiperextensión, antes de realizar las maniobras de comprobar la respiración. Una vez que hemos visto la vía aérea y vemos que el niño no hay señales de respiración, nos vamos a la B, breathing, respiración. Vemos que el niño está inconsciente, que no respira en la maniobra anterior y lo que haremos, lo primero, darle unas cinco respiraciones de rescate, para que tenga un poco de oxígeno. En el lactante, la maniobra para administrar estas respiraciones de rescate es abarcar la boca y la nariz, es decir, boca-nariz. Con nuestra boca abarcaremos boca y nariz y en el niño mayor de un año será el boca-boca, de manera que con nuestra boca sellaremos la boca del niño y al mismo tiempo presionaremos con los dedos y cerraremos la nariz para evitar que el aire se salga por la nariz. ¿Qué hacemos? Inspiramos profundamente, sellamos nuestros labios boca-nariz en el caso del lactante o boca del niño mayor de un año junto con los dedos en la nariz para cerrárselo. Iniciaremos la insuflación lentamente, lentamente y mientras insuflamos el aire al niño vemos si se eleva el pecho. Es importante que la cabeza del niño, como os he dicho antes, la mantengáis con la mano, ¿vale? Para que no se vaya hacia adelante y la propia posición porque si el niño está inconsciente la cabeza va a tender a caer. Entonces, con la mano mantendremos la posición. Después de dar estas cinco respiraciones de rescate nos vamos a la C. Circulación, masaje cardíaco. Como hemos hecho las cinco insuflaciones y el niño no nos ha respondido tenemos que proceder a realizar el masaje cardíaco. No hay signos de vida. Por lo tanto, ni pulso, que insisto, en el personal no sanitario no es necesario que lo valoreis. Si lo sabéis bien, pero si no, no. Ante la duda actuaremos como si el niño no tuviera signos de vida. ¿Dónde vamos a realizar las compresiones torácicas? Pues bueno, también tenemos en el lactante menor de un año colocaremos dos dedos un centímetro por debajo de la línea intermamilar. Si esta es la línea intermamilar, o sea, las tetillas del niño pues un centímetro por debajo colocaremos los dedos que puede ser de esta manera dos dedos así o abrazando al niño con dos dedos abrazando todo el tórax del niño y con los dos dedos de ambas manos. Y en el caso del niño mayor de un año lo realizaremos entre un año y los ocho años con el talón de la mano colocando el talón de la mano aquí en el centro del tórax entre los dos pezones entre los pezones y en el niño mayor de ocho años o un adulto pues colocaremos las dos manos. Realizaremos dos insuflaciones ya no las cinco sino dos insuflaciones pero empezaremos siempre por las compresiones 30 compresiones dos insuflaciones 30 compresiones dos insuflaciones hundiremos el tórax a una profundidad en el lactante de dos centímetros y en el niño mayor de un año de unos tres centímetros con presiones rápidas fuertes y subpausa. Si el niño es mayor de un año tenemos que mantener el brazo estirado que no se nos doble y mientras realizamos las compresiones la otra mano tenemos que aguantar la cabeza del niño para que como está inconsciente no se nos tire la cara hacia adelante y se obstruya él mismo su propia respiración. hay que realizar las 30 compresiones dejando que el pecho se eleve comprimimos dejamos que se eleve volvemos a comprimir y dejamos que se eleve comprimimos y dejamos que se eleve 30 compresiones alternando con dos insuflaciones 30 compresiones dos insuflaciones boca nariz lactante boca boca y comprimiendo la nariz al mismo tiempo que insuflamos en el mayor de un año. En el caso del ahogamiento la obstrucción se produce porque el medio líquido no permite el paso de aire a la bueno el intercambio gaseoso por el agua por causa del agua entonces lo que tenemos que hacer es sacamos primero al niño del agua lo colocamos en una superficie lisa y lo mismo vemos si está consciente nos acercamos nuestro oído vemos que si el tórax o el abdomen se eleva escuchamos si hay respiración y sentimos el aliento del niño en el caso de que no sintamos absolutamente nada bueno si lo sentimos si sentimos que respira que está consciente lo colocaremos en posición lateral de seguridad que es de cúbito lateral izquierdo y en el caso del lactante lo colocaremos en brazos con la cabeza más baja de cúbito lateral izquierdo pero con la cabeza un poquito más baja para que expulse el agua los restos de agua que quedará no hay que dar golpes en el estómago para sacar el agua está contraindicado entonces realizamos la maniobra de ver o ir y sentir previa apertura de vía aérea con la maniobra de frente mentón que hemos hablado y en el caso de que no oigamos no veamos o no sintamos la respiración el niño está inconsciente pediremos ayuda e iniciaremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar repaso reanimación cardiopulmonar básica en bebés y niños primero analizamos la situación el paciente y el entorno para ello las siglas PAS que es significan prevenir alertar y socorrer prevenir significa que si nos encontramos un niño que está inconsciente ya puede ser por un atragantamiento que está en nuestro domicilio nos encontramos con alguien que tiene un atragantamiento u otra situación tenemos que estar en un lugar seguros para realizar esas maniobras de reanimación no podemos estar en mitad de la calle o en un sitio donde pasen coches o donde haya peligro entonces primero nos prevenimos y nos colocamos en un lugar seguro después alertamos a los servicios de emergencia al 112 avisamos de que estamos en una situación de emergencia que necesitamos ayuda y posteriormente socorremos la S de socorrer ya actuamos vemos que el niño está consciente por las maniobras que ya hemos dicho de ver oír y sentir colocamos en posición lateral de seguridad y observamos y llamamos al 112 que no está consciente siglas ABC de reanimación cardiopulmonar A la vía aérea vemos si respira apertura de vía aérea ver oír y sentir no más de 10 segundos seguidamente si el niño vemos que tiene signos de que respira lo ponemos en posición lateral de seguridad y observamos estamos pendientes de él para ver cómo evoluciona para ver que siga respirando y avisamos a los servicios que no respira pues realizamos las 5 insuflaciones de rescate que nos responde con esas 5 insuflaciones lo ponemos en posición lateral de seguridad y observamos todo el rato que no nos responde con esas 5 insuflaciones pues ya iniciamos el masaje cardíaco 30 compresiones 2 insuflaciones hasta cuando realizarlo pues hasta que llegue el servicio de ayuda sanitaria aquí os he colocado unos vídeos la rcp de lactantes mayor de un año el atragantamiento en lactantes y mayor de un año que os recomiendo que lo veáis para que os queden las ideas más claras no obstante yo recomiendo que este powerpoint os imprimáis las diapositivas y bueno lo repaséis porque ya no solo con vuestro hijo sino que podéis tener pues que reanimar a cualquier persona o un familiar o alguien que haya por la calle y bueno pues muchísimas gracias espero que nunca tengáis que realizarlo pero bueno por lo menos si lo tenéis que realizar que sepáis hacerlo gracias gracias